y mi gente del audio como están vamos a hacerle una historia que tal vez le ha pasado a alguno de ustedes tengo este cable este cable era cable para instrumentos un cable ts cable de un cuarto de dos de el cable tiene 22 hilo la malla y el positivo y le iba a cambiar los conectores porque cuando lo probaba con esta máquina esta manera que sirve por probar el cable me prendía el 1 2 y el 3 esta máquina de probar el cable usa algún cable un cable de micrófono xlr el xlr tiene tres pin el 1 el 1 es la tierra el 2 el positivo y el 3 el negativo cuando te conecta un cable micrófono en esta máquina no pueden prender prender dos lucecitas el 1 y el 2 y todo el 3 tiene que prender cuando te le da al 1 el 1 cuando le pone el 2 el 2 y cuando pone el 3 el 3 si prenden dos luces al mismo tiempo está malo eso sucede con los cables de un cuarto un cable de un cuarto tiene dos dos hilos tiene el 1 y el 2 si usted conecta un cable de un cuarto y prende el 1 y el 2 junto está malo hay cables hay cables de un cuarto que tienen tres hilos que es trs trs cuando el trs tiene que prender el 1 cuando te lo ponen el 1 el 2 en el 2 y el 3 en el 3 no puede prender o puede prender el 1 y el 3 juntos el 1 y el 3 pueden prender juntos pero no el 2 el 2 no se puede no puede mezclarse con ninguno porque el 2 el 2 el positivo en caso a veces que usted usted hace un cable de tres hilos y de un lado tiene un conector de un lado tiene un conector de un cuarto un tss un conector de una sola de una sola de una sola de un solo positivo o del positivo y de otro lado puede tener un xlr macho o un xlr hembra ¿cómo se conecta en eso? en esta punta usted puede conectar los tres el 1 en el 1, el 1 tu sabes que va a ser el negativo el 2 es positivo y el 1 es la tierra el 2 es positivo y el 3 es el negativo si yo voy a conectar un cable de un cuarto un ts a uno de tres hilos conecto la tierra déjame abrirlo la tierra será este este que baja aquí este grande que va a la masa del conector y el positivo va a ser ese pequeño que va aquí abajo ¿qué hago? conecto el 1 en este y el 2 en este el 3 se puede quedar desconectado y ahí vas a tener el cable bien puesto cuando tú tienes un cable en un lado tres hilos y en el otro extremo dos hilos es decir masa y positivo cuando lo pones en este probador te va a prender el 1 con el 3 el 1 con el 3 el cable está bueno ahí pero el 2 nunca puede prender junto con otro el 2 tiene que prender solo se va a mostrarle se va a mostrar con este cable xlr xlr ese es el número 2 el número 2 ese es el positivo ese es la tierra la masa la tierra el 2 el positivo y el 3 el negativo esos son los cables xlr en este cable no puede prender dos no pueden prender juntos porque está malo está aterrizado otra forma de chequear los cables con un tester lo que le estaba diciendo del cable que tenía aquí para reparar era que el cable yo desarmó el cable le cambio los conectores envuelve lo armó y cuando lo cuando lo conectó a la máquina sigue estando aterrizado entonces qué hice busqué un té un tester y provee la continuidad si esos cables en este extremo yo le pongo el tester aquí y aquí no debe haber continuidad y si ustedes pueden ver pueden ver el tester hay continuidad en estos dos extremos es decir que el cable por dentro está aislado el cable por dentro tiene con este la malla con el positivo están haciendo contacto en algún lado si vemos este cable xlr podemos ver si chequeamos las puntas ninguna de las puntas tienen continuidad ahora si chequeamos si vemos si vemos el pin del medio ese que va a ser el número 3 lo chequeamos aquí ve como tiene continuidad le quería contar esto porque a veces uno tiene un cable y le desenroca uno tiene un cable y está teniendo problemas lo agarra lo desarma le desarma el cable le saca lo saca le ve las conexiones y nota que las conexiones están bien no hay ningún alambre despegado todo está bien y el cable sigue dando problemas es decir que el cable por dentro tiene un defecto eso es todo mi gente espero les haya servido espero que tomen eso en cuenta cuando tengan problemas con cable suscríbanse denle like para que podamos hacer para que podamos seguir haciendo más videos como este más videos instructivos que podamos aprender algo denle like y suscríbanse para que youtube no me tumbe el canal bueno mi gente se me cuidan espero les haya servido